José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Señor López, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es además un experto en la lucha contra la pobreza. Ha estado muchos años en Cáritas trabajando en la primera línea de fuego. Antes que nada, ¿qué le parece? Ya no le digo la propuesta de Esperanza Aguirre, que sé que le parecerá detestable. Esto de la estética de los mendigos, pobres, vagos y maleantes, que diría Rubén Amón, que molestan la estética de la ciudad y abullentan el turismo. Me digo, ¿qué le parece la idea de Esperanza Aguirre? Y ahora dice, bueno, yo no sé lo que hay que hacer, voy a hacer más albergues. Muestra un desconocimiento total de lo que pasa y muy poca preocupación por las personas. En Madrid viven 3.200.000 personas y no llegan a 900 las personas que están en la calle. O sea, resolver ese problema en una comunidad autónoma, que es la segunda más rica del país, no es ningún problema, es simplemente poner un poco de recursos, no para que la gente no se vea en las calles, sino para resolverles el problema. Y muestra mucho desconocimiento. En el último informe que hizo Cáritas sobre personas sin hogar, decía que el 10% de las personas que están en la calle son universitarias. El perfil de la gente de la calle es gente que se ha divorciado y que no puede pagar su pensión, gente que ha perdido sus negocios. Ese es el perfil de la gente. Y esa gente lo que necesita es un apoyo, no sacarles de la calle. Entonces, usted es un experto. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué se podría hacer? Si usted está al frente de la Comunidad de Madrid, ¿cómo afrontar ese combate contra la pobreza? Lo primero que hay que hacer es generar recursos para que esas 800 personas, 900 personas que están en la calle puedan dormir en un sitio. Y a partir de ahí empezar a trabajar con ellos en los problemas personales que tienen, que a veces son de trabajo y a veces son muchos psíquicos, porque la calle acaba generando muchas demencias. Hay que trabajar en esa dirección. Lo que está haciendo el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid es no poner ningún recurso e intentar por todos los lados simplemente sacarlos de la calle. Una experiencia clara ha sido el tema de las marquesinas. La gente lo comenta cuando caminas. Han puesto unas nuevas marquesinas en el Ayuntamiento con una pared vertical para que la gente no pueda dormir ni siquiera en los bancos de las paradas del autobús. Hoy propone usted una especie de creación, a ver si me... Es que lo he ido en diario.es. Un banco del agua. ¿Qué quiere decir? Con el canal de Isabel II como referencia. ¿Por qué Podemos quiere crear en la comunidad un banco del agua? Es decir, ¿cómo funciona? ¿Para qué? Porque necesitamos cambiar el modelo productivo. El modelo productivo de la Comunidad de Madrid ha sido poner un ladrillo detrás de otro y lo que nos ha dejado es una economía que ahora mismo depende de un dinero para la construcción que ya no tenemos. Lo que queremos es recuperar el canal como elemento central de la vida de los madrileños, lo que ha sido siempre, que era agua de todos. Entonces, lo que vamos a hacer es recuperar las inversiones que el canal ha hecho en América Latina y que han generado bastantes conflictos, ponerlos en un fondo patrimonial y que los beneficios del canal pasen a ese fondo patrimonial que nos va a permitir apalacar fondos que venga dinero de la Unión Europea, del Banco Europeo de Inversiones. Con ese dinero vamos a montar un banco que lo que va a hacer es financiar la innovación para el nuevo modelo productivo que tiene que ponerse mirando a Europa. Lo que Europa nos plantea es eficiencia energética, investigación y desarrollo. Eso es lo que necesita la Comunidad de Madrid. Pero, ¿hay algún país, no sé, de Europa o en el norte de América, en Estados Unidos, en Canadá, donde haya una iniciativa de estas características? Yo le reconozco que es la primera vez que oigo hablar de un banco del agua. Venimos ahora mismo de una reunión en la Embajada Holandesa porque Holanda tiene un banco similar. Ellos, durante muchos años, estuvieron generando el sistema de diques que les permite vivir. El sistema de diques les da beneficios y con esos beneficios lo que montaron es el Banco del Agua holandés y ese Banco del Agua lo que está generando ahora es un proceso de innovación hacia la Unión Europea de toda Holanda. Lo que hemos hecho es hablar con ellos para que nos contasen bien cómo ha funcionado su banco. Su banco en este momento, que es un banco de inversión, no es un banco comercial, es el sexto banco más seguro de toda Europa. ¿Hay quien quiere especular con los terrenos, con el canal de Isabel II? ¿A qué quiere convertir el canal de Isabel II o qué ha convertido el canal de Isabel II en una especie de negocio especulativo? No, claro, claro. En Madrid había dos instituciones fundamentales. Cuando uno habla con un anciano siempre decía había dos instituciones, la caja de ahorro y el monte de piedra en Madrid, que es lo que te generaba confianza. Lo que hicieron mis padres conmigo fue nada más nacer como madrileño, abrirte una cuenta en esa caja y esa caja ha convertido en banquia. Cuando la gente se pregunta por qué la gente firmó las preferentes, firmó las preferentes porque nadie pensaba que el director, la directora de la sucursal te iba a engañar. Y el otro elemento fundamental era el canal, el canal era lo que era de todos los madrileños. Lo que han intentado es vaciar el canal económicamente para poder venderlo y para poder vender los terrenos que tiene el canal, que están valorados en más de 1.800 millones de euros. José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Por cierto, una cosa más, le tengo que preguntar, no sé si hay un cierto lío en Podemos, al menos por parte de Juan Carlos Monedero en las últimas horas, algunas declaraciones... No sé si es decir, tengo una sensación como que se siente traicionado por algo, pero es más, hace tan son los días decía que Podemos está perdiendo la frescura del 15M. Escúchale. Tenemos que ser capaces de recuperar el frescor del 15M. Tenemos que ser capaces de recuperar toda esa alegría que había en procesos donde la gente participa. ¿Está perdiendo Podemos la frescura del 15M? ¿Hay algo que se ha perdido del alma del 15M en una formación como Podemos? Podemos nace de las movilizaciones, de la indignación del 15M. Cuando salimos todos a la calle con el 15M se nos dijo, así no se hace la democracia, hay que generar un proyecto político para presentarse. Nosotros hicimos un proyecto político que ha sido capaz de hacer el mejor análisis de lo que está pasando en el país. Y ahora ese análisis lo estamos transformando en propuesta. Estamos en la tercera fase del proyecto, pero esas fases no se queman, sino se acumulan. Lo que estamos ahora es recuperando el frescor del 15M, no para utilizar la calle para protestar, sino utilizando la calle para vivir, que es lo que están pidiendo los ciudadanos. Y vamos a seguir trabajando en el diagnóstico porque necesitamos instituciones que nos permitan, cuando estemos en el gobierno, indicarnos claramente lo que está pasando. Estamos dando un círculo porque la calle, el diagnóstico y las propuestas tienen que estar conjuntas. Yo comparto que necesitamos estar en la calle, estar activos y conocer lo que los ciudadanos nos están pidiendo. ¿Pero usted cree como monedero que se está perdiendo frescor en Podemos? Porque monedero lo está diciendo. Es más, me dicen que hace tan solo unos minutos en Radio Cable ha hecho algunas declaraciones como diciendo que ahora hay una especie, como dos almas en Podemos. ¿Hay dos almas en Podemos? ¿Se está perdiendo o no se está perdiendo ese frescor? No se está perdiendo el frescor. Lo que estamos traduciendo ese frescor es en propuestas claras y concretas que van a servirnos para mejorar y para tener un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto de región, tenemos un proyecto de país. Y ese frescor lo estamos llevando a las nuevas propuestas con nuevas ideas como han sido, por ejemplo, el tema del Banco del Agua. José Manuel López, candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid. Señor López, José Manuel, un abrazo, suerte. Muchas gracias.